Segunda oportunidad, segunda oportunidad. Segunda oportunidad, guitarras por avanzar. Tercera oportunidad, cinco yardas aproximadamente, cuatro yardas por avanzar para la escuadra distante. Los españolos, los españolos, cuarta oportunidad, están en posición de patada de espeje. Se atuna muy bien, el número 44 empieza a correr por la banda y es liderado del campo por la yarda 45 aproximadamente. Primera oportunidad, para la escuadra local, diez yardas por avanzar. Descarga con el número 32, hay pañuelo, veamos quién con los oficiales. Sigue moviendo los pies. Repite down. Los castigan con diez yardas. Primera oportunidad, veinte por avanzar para la escuadra local. Correa nuevamente. Segunda oportunidad, es pase muy completo, se le va de las manos al número 22. Tercera oportunidad. Este pase es completo, el número 32, se ocupa el número, y gracias al objetivo que lo está pegando, se le va moviendo las piernas y lo sacan de los campos, teniendo la primera oportunidad para la escuadra local. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para la escuadra local, hasta que no está en el enterriado. Pueba, se trae el balón, ahí pañuelo, veamos quién con los oficiales. Primera oportunidad, nuevamente castigo. Este pase es pase incompleto, nuevamente se le va de las manos. Segunda oportunidad, por la del lado izquierdo, grabar. Este pase es completo, pero suelta el balón en la mano, se va cayendo. Y también está en el otoño, nuevamente castigo. Y también está en el otoño, y también está en el otoño, y también está en el otoño. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Viene, es para acá el chico. Y ya está en el otoño. Y ya está en el otoño. Perdiendo yardas por uno al centro. Primera oportunidad y es de reestranzar para la escuadra visitante. Es presionado y muy diferente para la escuadra defensiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primera oportunidad para la escuadra local, 10 yardas por onza. Es carrera por el centro, con el número 32, logrando avanzar 6-7 yardas aproximadamente. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar por la escuadra local. Carrera del lado izquierdo, número 23, me parece. Sigue moviendo las piernas, no lo pueden detener y es imposible puesto que llega toda la defensa. Tercera oportunidad para la escuadra local. Nuevamente, esta vez rola el coreback del lado derecho. Empieza a correr, sigue haciendo una malla y sigue moviendo las piernas. Obteniendo el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra local. Tiempo fuera para la escuadra visitante. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para la escuadra local. Pasa al lado izquierdo, nuevamente el coreback sigue corriendo, hace amargo de que va a lanzar. Pero esta vez es detenido. Segunda oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar nuevamente para la escuadra local. Carrera, número 32, sigue moviendo las piernas, sigue avanzando, se está escapando por la lápida. Y lo sacan del campo, obteniendo nuevamente su primero y 10. Primera oportunidad, nuevamente 10 yardas por avanzar. Carrera por el centro, pero esta vez es detenido por la escuadra defensiva. Segunda oportunidad, 10, 15 yardas, 14 por avanzar. Rola de lado derecho, fue vaca. Está C, interceptado. Está C, interceptado por la escuadra visitante. Primera oportunidad, nuevamente 10 yardas por avanzar. Está todo el centro de la escuadra local. Contra los defensivos, hay pase incompleto, casi interceptado por la escuadra local. Segunda oportunidad, a parar, a bloquear, no lo dejen avanzar, no lo dejen avanzar, no lo dejen avanzar, no lo dejen se va, se venciva, se venciva, se venciva, se venciva. Rola del lado derecho, es pase incompleto, se lo da de las manos, al número 54. Posición de pata de espeje. ¡Vean, vean, vean, vean! Corriendo número 32. Primera oportunidad. Carrera, lado derecho. Sigue moviendo las piernas. Sigue saliendo las piernas este corredor. Primera oportunidad y es ahora para todos los locales. ¡Gracias! 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 Primera oportunidad y es ahora para avanzar para la escuadra visitante. ¡Gracias! 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 Primera oportunidad, repiten el down, 5 yardas de castigo. ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad para la escuadra visitante. Oficinaos de 11, 12 yardas por avanzar. ¡Gracias! Esto va a ser pase, estresionado del coreback y es pase incompleto. ¡Gracias! 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 Es pase incompleto. ¡Gracias! Primera oportunidad Castigada la espada local Y así es como logra su primera oportunidad Los cuadros visitantes Y ayer vamos por avanzar Viene esa forma de pase Después de largo El tercer espacio interceptado Por la espada local Sigue demolido la espada Número 5 La perra tiene el balón Y lo saca en el campo Llegando obtener Y el gargaje Advanta de unos llardos Llegando de unos llardos Pero el caitero es aproximadamente Llegando fuera para la escuadra Dice Primera oportunidad Pase completo Deja el balón de carrera Y Fumble Recupera el balón La escuadra visitante Primera oportunidad Lamentablemente para la escuadra visitante El balón de carrera Deja el balón de carrera Y empieza a caer el corredor Antes de cruzarla Pero por ejemplo Van avanzar dos llardos Se acelera Segunda oportunidad Es carrera Lamentablemente para la escuadra visitante Lo retrocedan Nuevamente Tercera oportunidad Para la escuadra visitante Hay movimiento en la caja En el año de carrera Creo que va a que intenta correr Pero hay que tener que restaurar Está en ciudad Cuarta oportunidad Están en posición de plata De despeje Primera oportunidad De 10 llardos Para avanzar Para la escuadra local Así que todo hace tiempo El corredor Que es presionado Se alcanza a liberar Empieza a correr Ahí casi Y es fasto Incomplete Viene la patada De la escuadra visitante Comienzan a regresar El hoy de Número 32 Si moviendo las piernas Ahí agarra Agarran al Al receptor De De la barra Y hay castigo Para la escuadra visitante Primera oportunidad 10 llardas Para avanzar Para la escuadra local Comienzan con una buena carrera Sigue moviendo las piernas Sigue moviendo las piernas No lo pueden detener Y es primero Ideas nuevamente Para la escuadra local Primera oportunidad Y es llardas Prónsar Viene carrera Nuevamente 3-2 Amague Dos personas Se las quita Sigue moviendo las piernas Teniendo buen yardage Nuevamente Primera oportunidad Y es llardas Prónsar Para la escuadra local Hay pañuelo Vemos que indican los oficiales En un momento Primera oportunidad 15 llardas 15 llardas Por avanzar Es castigo para la escuadra Repito Pero bueno Es carrera Sigue moviendo las piernas Muy bien Número 18 Segunda oportunidad Por la de la izquierda Es presionado Suelta el aboide Es pase Incompleto Al parecer hay castigo Vemos que indican los oficiales Castigo para la escuadra visitante Primera y diez 10 llardas Por avanzar Como no se puede Para la Es una notación Es castigo Es Paso incompleto Hay pañuelo Vemos que indican los oficiales Primera oportunidad Casi 20 llardas Casi 20 llardas Para la escuadra local Para la escuadra local Reversible Tiene la mano de las piernas Número 15 Segunda oportunidad Ah, esta es la que se puede Para la escuadra local Es la que se puede suman 6 puntos más al marcador la escuadra local poniéndose con 13 puntos arriba poniéndose con 14 puntos en el marcador viene la patada de kick up después de la anotación poniéndolo afuera en tallarda 36 aproximadamente primera oportunidad 5 yardas para avanzar versus castigo pase casi incompleto y ahí nuevamente pañuelo vemos que llegan los oficiales primera oportunidad 10 yardas para avanzar para la escuadra visitante y tiempo fuera para la escuadra local primera oportunidad 10 yardas para avanzar pase completo segunda oportunidad 6,7 yardas para avanzar amente pase 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 llevan que entre ¡Gracias! ¡Aparo chicos! ¡Llegaré! ¡A los pies! Segunda... Segunda Eibol para la escuadra visitante ¿Quién te metió? ¿Quién te metió? Roland del lado derecho sumando 6 puntos a su marcador la escuadra visitante poniéndose con 14 a 6 en el marcador Viene patada de gol de campo para la escuadra visitante está todo listo en el emparrillado y veamos hay pañuelos sin embargo es nulo según los oficiales vemos que indica el oficial Viene la patada de punto extra se repite por acá y es... buena los oficiales indican que suma un punto al marcador poniéndose que 13.7 Viene patada de kickoff muy buena sin embargo también es muy buena el receptor sigue moviendo las piernas sigue avanzando logra llevar un buen yardaje a la cuenta primera oportunidad para la escuadra local 10 yardas por avanzada es engaño de carrera decide correr el coreback sigue moviendo las piernas se está escartando nuevamente sigue moviendo las piernas sigue moviendo las piernas sigue moviendo las piernas y detenido por la escuadra allá abajo muy bien muy bien hecha ya se agilombaron ya a avanzar y pues vino vamos a ver que pasa en la tercera oportunidad segunda oportunidad es pase incompleto tercera oportunidad por la escuadra local estando en el último cuarto estando en el último cuarto por la del lado derecho se regresa es pase completo pareciendo que el escuadra existante ayudó a que llegue en un buen pase quiere seguir moviendo las piernas se está escartando se logra escapar al esquema de notación sumando 6 puntos al marcador para la escuadra local ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! poniéndose con 20 puntos en el marcador ¡Eso es todo! viene la patada de punto extra muy bien ejecutada la jugada anterior poniéndose con 20 puntos para la escuadra local los oficiales indican que es buena poniéndose con 21 puntos en el marcador precpunkt un pantalón ¡que le de un pantalón! 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 tiene la patada del territory Para que el escuadra local después entra en el canto eso es an muy buena la recepción de la escuadra visitante y sigue moviendo la pierna de la 2 de los safe Muelle Type ¡Vamons bul John! ¡No es duro! va juppisimo! es una oportunidad para la escuadra visitante yues rostro Segunda oportunidad 4 y 6 yardas Tercera oportunidad 7 yardas pronta Cuarta oportunidad Están en posición de pata de espejo Pareciera que el juego anterior era fumble Pueden no haber recuperado la espada local Si no, no lo paran La jugada Se la juega el equipo visitante Viene en un pase largo Es interferencia de pase al parecer Vemos que indican los usuarios Vemos que indican los usuarios Cuarta oportunidad Vamos a cantar el suejo Cuando sonarán Los venganos Defensivo 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 ¡Bultos! 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 ¡Y para que Dios se los olvide! ¡Bultos! ¡Y cómo jugaremos! ¡Bultos! 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 La primera oportunidad, casi 20 años para avanzar, ahí por la suerte. Veamos la recuperada de la escuadra local. ¡Bultos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!